Hola que tal amigo y persona de YouTube, te habla tu amigo Jogadgets y hoy vamos a hablar sobre algo que a todos nos importa cuando compramos un celular, así es hablo de la cámara, así que hoy vamos a ver que modelos destacan en estas áreas en 2024, así que sin más empecemos con el puesto número 1, y para sorpresa de muchos está un celular de Xiaomi, el Xiaomi Redmi Note 13 5G, ojo la versión 5G, pues este teléfono es una excelente opción para fotografías y videos casuales, puesto que tiene un buen autoenfoque, un modo nocturno bastante decente para su rango de precio y un buen posprocesado de imagen para su segmento, desde luego su cámara selfie no tiene estabilización óptica, no tiene zoom óptico y tampoco tiene estabilización óptica de imagen en el lente principal, pero por su bajo precio creo que son cosas que podemos dejar pasar, pues este modelo es perfecto para usuarios que buscan un buen desempeño en cámara sin gastar mucho, ideal para fotografía casual y contenido básico en redes sociales, su precio es aproximadamente de unos 4 mil a 5 mil pesos o lo que serían unos 200 a 250 dólares como máximo, en segundo lugar tenemos al Samsung Galaxy A35, este teléfono de Samsung ofrece muy buenas cámaras para su rango de precio, tiene estabilización óptica de imagen en su lente principal, pero no tiene zoom óptico, su autoenfoque y su modo noche son buenos y te permite grabar video en 4k, el posprocesado de imagen que hace es bastante natural y muy bueno como repito por el precio, si bien su cámara selfie no cuenta con estabilización óptica, esta es una de las mejores de este top, este está recomendado para usuarios que buscan unas buenas cámaras sin gastar demasiado y es ideal para fotografía casual, uso diario y contenido sencillo en redes sociales, su precio es de 4 mil 500 a 5 mil pesos o lo que serían 200 a 250 dólares. Seguimos con los teléfonos de Google, el Pixel 6i y el Pixel 6 Pro, estos teléfonos son conocidos por su increíble calidad de cámara gracias al software de Google, en el caso del 6 Pro es el único que cuenta con estabilización de imagen óptica y también con zoom óptico, ambos tienen un buen autoenfoque y un excelente modo nocturno y son compatibles con grabación de video en 4k y en los dos modelos el posprocesado de imagen es bastante sobresaliente, la cámara selfie de ambos no tiene estabilización óptica, el Pixel 6a es ideal para usuarios casuales y creadores de contenido en redes sociales, con un precio de entre los 5 mil a 7 mil pesos o más o menos unos 350 dólares, el Pixel 6 Pro es recomendado para fotografía semiprofesional y también creación de contenido, costando alrededor de lo que serían unos 400 a 600 dólares o más o menos unos 6 mil a 7 mil pesos aproximadamente. Otra opción bastante recomendable si quieres subir un nivel más arriba es el Google Pixel 7a y el Pixel 7 Pro, si bien el Pixel 6a y el 6 Pro no son malos, estos llevan la calidad de imagen a otro nivel, puesto que ambos cuentan con estabilización óptica de imagen y el 7 Pro cuenta con un muy buen zoom óptico, ambos también comparten un buen autoenfoque y un modo nocturno muy excelente y también compatibilidad con video en 4k, el posprocesado de imagen en ambos es bastante bueno y diría que es el mejor y el más natural de todos los teléfonos de esta lista, la cámara selfie de ambos no tiene estabilización óptica y ambos cuentan con un buen lente gran angular, el Pixel 7a es una gran opción también para creadores de contenido y fotografía casual, su precio es ligeramente superior al del Pixel 6a pero este es más difícil de conseguir, en cuanto al 7 Pro si la entre los $400 a $500 dólares con lo que serían unos $8000 a $9000 pesos, este si ya es bastante recomendable para aquellos que quieren hacer una fotografía semiprofesional con el celular, finalmente están los que son los preferidos por el público para creación de contenido y redes sociales, así es hablo de los iPhones, pero no los iPhones más recientes, siempre las versiones Pro, en concreto el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro, ambos son conocidos por su increíble rendimiento en fotografía y video, cuentan con estabilización óptica de imagen y zoom óptico de hasta 3 aumentos en ambos modelos, también cuentan con un buen autoenfoque, un excelente modo nocturno y grabación de video en 4k hasta 60fps, el posprocesado de imagen aquí es bastante sobresaliente y muy natural, y la cámara selfie de ambos cuenta con estabilización óptica, estos están recomendados como ya dije para creadores de contenido tanto casuales como profesionales y fotógrafos semiprofesionales, ambos modelos pueden conseguirse usados, recondicionados o de segunda mano en excelentes condiciones por un precio que oscila entre los $12,000 a $14,000 pesos, dependiendo de la condición y la cantidad de almacenamiento, y bien así que ahí lo tienes amigo, los mejores celulares con buenas cámaras en 2024 que no cuestan un riñón o un ojo de la cara, no olvides que los megapíxeles no lo son todo, el posprocesado y la optimización del software son igualmente importantes, así que dime, ¿cuál de estos modelos te llama más la atención? déjamelo en los comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este con los mejores precios posibles, sin más se despide tu amigo GeoGadgets, un abrazo y hasta la próxima.